Traigo música en el alba Y un cantar aquí en el pecho Un cantar que me desgarra Cuando lo echo por amor Lo aprendí por esos campos Con heridas de barbecho Con tacadas de machete Y vibrar de guitarro Lo aprendí por el palenque Apostando un gallo fino Y me siento suficiente Pa' cantarlo por aquí Al orgullo de Jalisco Lo nombraron mi padrino Y no tiene más ahijado Porque ella me tiene a mí Sangre brava y colorada Retadora como filo de puñal Es la sangre de mi razón Soñadora y cancionera Sangre brava y peleonera Valentona y pendenciera Como penca de nopal A las patas de un caballo Juego siempre mi dinero Y si algunas veces fallo Me desquito en un albur Traigo siempre a flor de boca La tonada que más quiero Para ver a quien le toca Para ver a quien le toca Y pa' echarle a su salud Y sentir hervir la sangre Por todito el cuerpo entero Al gritar viva Jalisco Con el alma y corazón Que bonito, que bonito Es llegar a un merendero Y beber en un jarrito Un tequila con limón Sangre brava y colorada Retadora como filo de puñal Es la sangre de mi razón Soñadora y cancionera Sangre brava y peleonera Valentona y pendenciera Como penca de nopal Sigur a la piel Segur a la piel Puente que le toca Tuw a la piel Cuentando Tuw a la piel